La popularización del uso de la informática a todos los niveles requiere un análisis de los riesgos y una actualización de los sistemas de seguridad para proteger la confidencialidad de los datos que viajan por la red. Seguridad crítica en el almacenamiento y gestión de la información en la nube o del pago seguro en el comercio electrónico. El laboratorio de seguridad informática pone al servicio de la sociedad el conocimiento y la tecnología informática, herramientas clave en las nuevas soluciones para garantizar la seguridad de los sistemas de información en redes privadas virtuales, en dispositivos móviles y en la configuración de sistemas de red. Tenemos experiencia tanto en la protección de canales de comunicación alámbricos como inalámbricos, la autenticación de usuarios y dispositivos y también en el control de acceso mediante autorizaciones para sistemas o usuarios mediante el uso de tecnología Near Field Communication, de tecnología NFC. El segundo de los grupos de servicios se centra en la evaluación. En ese sentido podemos evaluar mecanismos de seguridad, servicios de seguridad y también los que serían sistemas integrados. Disponemos de instalaciones para diseñar la seguridad de sistemas de información o evaluar sistemas de seguridad en funcionamiento para que sus protocolos garanticen la protección de las comunicaciones, la privacidad y confidencialidad de los datos, la verificación de la identidad de sus usuarios o el nivel de seguridad e interoperatividad requerido. ¿Qué es lo que se hace? Las medianas empresas podrán contratar servicios de seguridad singulares como puede ser la firma digital de documentos o del acceso a servicios en la red o bien el sellado de tiempo o incluso contratar una infraestructura de clave pública concreta. Todos estos servicios se montan en la nube. Los ciberataques que consiguen poner en jaque las infraestructuras críticas de los países, de las organizaciones. Y en ese campo también el laboratorio hace un esfuerzo especial a la hora no solamente de proteger mejor los sistemas de información, sino también en la línea de proteger o de mejorar los flujos de información de los incidentes de seguridad. La capacidad de adaptar nuestros servicios de seguridad a diferentes perfiles empresariales en cuanto a su dimensión y a sus necesidades nos permite desarrollar sistemas de seguridad innovadores con una fiabilidad superior, fundamental en el sector de la banca, la defensa y seguridad y en el ámbito sanitario. Conocer muy bien cuáles son los requisitos que tienen cada uno de estos sectores, sus requisitos de seguridad, su nivel de seguridad. En algunas ocasiones hay que cumplir con legislación, otros tienen normativa específica y nosotros somos capaces de adaptarnos a esos requisitos, de dar soluciones flexibles y adaptadas para cada una de esas empresas. Una experiencia diversificada y exitosa nos permite adaptar los sistemas de seguridad a las organizaciones según sus dimensiones o necesidades y actualizar con gran flexibilidad los servicios que ofrecemos al ritmo de evolución de cada empresa, incluso anticipándonos a riesgos de seguridad futuros. Ese enfoque global nos dota de características propias y que nos hacen ser muy competitivos.